Aunque mi conferencia parece un poco pesimista, no lo es, pero es que estoy en un momento un poco raro. Vamos a ello. Pues buenas tardes a todos. Hace ya algunos años, un periodista le preguntó al boxeador irlandés Barry Maguire, que en aquel entonces era campeón de los pesos pluma, por qué se había hecho boxeador y contestó, porque no puedo ser poeta y no puedo contar historias. Ante un movimiento que ha pasado de las aulas y de los libros a la acción política directa, parlamentaria y legislativa, y cuya influencia en nuestros gobernantes va mucho más allá del número de votos que obtienen en las elecciones o del número de sus activistas. Su presencia e influencia en los grandes medios de comunicación es mucho mayor que la nuestra, los aficionados a las colores de toros, los cazadores, etc. Y como he señalado antes, no se circunscribe a nuestro país. El movimiento animalista es global. Así que volvamos al cine. El cine es una industria y se hace con dinero. Una película es muy cara. Incluso las de más bajo presupuesto, un millón de euros, dos millones de euros, es una cantidad muy respetable. Y el dinero, como nos han enseñado y sabemos, es conservador. La influencia del movimiento animalista ha llegado también a los grandes estudios y a las cadenas de televisión, que son los principales inversores del cine. Y una película taurina es hoy por hoy un lío en el que nadie quiere meterse. Las protestas en contra son seguras. El público potencial, escaso. Las posibilidades de distribución en el extranjero, nulas o casi nulas. Y eso sin hablar de las leyes cada vez más restrictivas a la hora de utilizar animales, no solo toros, en una afirmación. Si queréis, después podemos hablar de eso con más extensión. No estoy hablando de una censura estricto sensu. Esa todavía no existe. No hace falta. Cabe la posibilidad, que seguro ustedes están pensando, de hacer o intentar hacer una película taurina sin toros. Que en pantalla salga la lidia y muerte del toro, por decirlo más claramente, sin sangre. Aún así, el director o directora que lo intente se encontrará, repito, es mi opinión, pero hablo con cierto conocimiento de causa, con las mismas dificultades. Con un muro de indiferencia. Y, sin embargo, espero y deseo fervientemente que haya alguien en la historia del cine, que haya alguien en la historia del cine siempre ha surgido ese alguien, que sorteando todas estas dificultades que ha enumerado, logre hacer una película de toros y exhibirla para los pocos o muchos espectadores que quieran verla. Desgraciadamente nos ha tocado vivir en esta época y somos hijos de nuestra época. Pero, como dijo el pintor Ingres, ¿y si la época se equivoca? Dicho lo anterior, que creo que se ajusta bastante a lo que está ocurriendo, cambio de terrenos. Y paso a exponerles mis opiniones, esta vez exclusivamente mías, lo recalco, sobre la esencia del para mí fallido cine taurino. Lo hago, y perdonen la inmodestia, en mi doble condición de aficionado y director de cine. Aunque prefiero, me hubiera gustado más ser torero que director de cine, pero bueno, como no he podido, ahí lo dejamos. Dejaré a un lado los documentales, el género creo más apropiado para contar el toreo y su historia. Y las películas en que los toros salen de forma marginal, como las de Almodóvar, la Blancanieves de Pablo Berger, que acabamos de ver algo, o las mías propias. Y me centraré en las películas plenamente taurinas, que son muchas, y que ha catalogado excelentemente bien Muriel Feiner. La primera duda que me asalta, a pesar del número muy elevado de las mismas, es porque el toreo no ha logrado crearse un nicho de prestigio en la historia del cine. Como lo ha conseguido, por ejemplo, El boxeo. Un espectáculo también criticado, sangriento, si quieren ustedes, perseguido, y mal visto en muchos países. El boxeo, en cambio, ha dado lugar a grandes películas que han quedado grabadas en el imaginario colectivo. Railing Bull, de Martin Scorsese, Fat City, de John Huston, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, Rocky, de Sylvester Stallone, que por cierto ganó el Oscar. Por no hablar de documentales de prestigio absoluto, como Cuando éramos reyes, la pelea Ali-Foreman, o Thriller en Manila, las peleas Ali-Fraser. Y tampoco está de más reflexionar que para muchos, Muhammad Ali o Ali, es considerado el mejor deportista de todos los tiempos, incluso por encima del muy icónico Michael Jordan. Entonces, ¿qué ha ocurrido para que el cine taurino, y no hablo solo de los tiempos actuales, se haya quedado reducido a un subgénero para especialistas y aficionados, y nunca haya trascendido al gran público? Para no parecer demasiado negativo, rescataré algunas películas taurinas, que si no publico, sí tienen prestigio y son realmente buenas, no solo para los aficionados, sino también para el espectador que jamás haya pisado una plaza de toros. La primera, La extraordinaria torero de Carlos Velo, interpretada por el matador de toros mexicano, Luis Procuna. Pensada, eso sí, más como documental que como película, y si no me equivoco, en Muriel, fue nominada a los Oscars, como documental, me parece. La muy existencialista y proletaria, El momento de la verdad, de Francesco Rossi, el extraordinario director italiano, interpretada por Miguel Mateo Miguelín, Tarde de toros de la Dinado Magda, aunque yo no soy un superfan, pero bueno, interpretada por Domingo Ortega, Antonio Bienvenida y Enrique Vera, y por supuesto, aunque no sale el toro mucho, la serie Junkal de Jaime de Armiñán, interpretada por el gran Paco Raval. También me gustaría mencionar, aunque no son estrictamente con toreros, por su heterodoxia y por su modernidad, el espontáneo de Jorge Grau o de Jordi Grau y la película de Ray Rivas, El monosabio. Todas ellas, a punto, interpretadas por toreros. Incluyo a Paco Raval en esta categoría, porque aunque nunca toreó como profesional, la verdad es que, como sabemos todos los que le conocimos, llevaba un torero dentro. Volviendo a la pregunta anterior, y haciendo excepción de las películas intermencionadas, empecemos por las dificultades, por lo que yo creo, por las razones más que las dificultades, por lo que creo, que el cine taurino nunca ha calado muy bien entre los espectadores no taurinos, porque los espectadores taurinos somos facilones. Vemos a Pepín Martín Vázquez, que nos da lo mismo a lo que pasa en la película. Pero digo los espectadores no taurinos. La primera son los actores. Un actor profesional puede meterse en la piel de un ciclista, de un futbolista, y sobre todo de un boxeador. Puede entrenar los golpes, los movimientos. En una película de boxeo se puede filmar un combate en un plató, con total realismo y a gusto del director. Nadie en su sano juicio, viendo Raging Bull, de Robert De Niro, piensa que Robert De Niro no es Jake La Mota. Es más, después de estrenar la película, todo el mundo pensamos que Jake La Mota es Robert De Niro, y no al revés. Pero, ¿cómo se rueda una correa de toros? ¿Cómo se firma un hombre delante de un toro? Si es un actor profesional, hay que doblarle con un torero. Y si es un torero, hay que confiar en que esté dotado para la interpretación, como Miguelín, en el momento de la verdad, o Manuel Benítez, el cordobés, en Aprendiendo a Morir. El dilema insoluble tiene que ver con la presencia casi mejor, con la esencia del toreo, con el hecho de ser matador de toros. A un boxeador se le distingue fuera del ring, por las orejas de coliflor, la nariz aplastada o los párparos hinchados por los golpes. Todo ello muy fácil de reproducir por los equipos de maquillaje. En cambio, un torero es alguien diferente, no es como nosotros, no se le puede maquillar ni hay prótesis que valgan. Un torero se mueve y anda, y esta es una opinión mía, pero los toreros junto con Henry Fonda, Clint Eastwood, Alain Delon y Vigo Mortensen son los hombres que mejor andan. Se sienta, se levanta, piensan y viven de una forma distinta a nosotros. Y no solo en el ruedo, sino también fuera de él, en la calle. Y lo hacen desde niños y hasta que se mueren, independientemente de su fortuna en los ruedos o del dinero que hayan ganado. Y eso no hay maquillaje ni coaching que lo consiga. Pero por si esto no bastara, está la vestimenta, el vestido de torear. Parece bastante razonable pensar que si se hace una película de toros, el actor tendrá que enfundarse en un traje de luces. Aquí soy taxativo. Ningún actor, por muy bueno que sea o haya sido, ha sabido o podido vestirse de torero. Vistos en la pantalla no parecen toreros, sino en el mejor de los casos, actores disfrazados de toreros, impostores. Impidiendo la regla básica del cine, que es la suspensión de la incredulidad. Y contra la opinión generalizada, esta impostura, esta no suspensión de la incredulidad, no solo la anotan los aficionados. La anota el público no aficionado, el público en general. Como se nota cuando un actor o una actriz dispara mal una pistola o besa sin convencimiento, por poner un ejemplo más amable. Parece como si el vestido de torear tuviera vida propia y rechazase con violencia a quien no es de la profesión, a quien no se lo merece. Como dice Javier Marías, los objetos, en nuestro caso el traje de luces, tienen la capacidad de elegir a los vivos y a las personas en general, no meramente a la inversa, como suele ser la común creencia. Las cosas pertenecen a las personas que ellas eligen y no al revés. El torero es, en su versión mejor, un aristócrata del pueblo y como tal tiene una presencia distinta a los demás mortales. El ejemplo mejor de presencia es Manolete. Su genio, como decía el pintor Ramón Gaya, no parecía residir en lo que hacía, sino sencillamente en lo que era. Y es el único que ha resistido el vídeo. El único que ponlo en vídeo y lo ha resistido completamente. Eso, decía Ramón Gaya, esa era su aristocracia. No actuar, no hacer, o sea, restarle. Quitarle a hacer a lo que hacía. En tronca, en su hacer, con nuestros grandes pintores, en especial con Velázquez de Las Meninas y del retrato de Juan de Pareja. Porque el arte español aspira a no hacerse. No por soberbia, por desdé. Así, lotoreado por Manolete, sigo con Gaya, quedaba ahí, en el suelo de la plaza, un tanto inútil, cumplido, pero vacío de resplandor. Porque su resplandor se había independizado ya de los hechos y levantándose como un alma, empezaba a vivir su valor fijo, milagroso. ¿Quién filma eso? ¿Quién puede filmar? ¿Qué actor puede hacer eso? Es imposible. El segundo elemento disturbador del que se ha hablado aquí, antes tú has hablado, es el toro. El toro no es un actor disciplinado. No llega a las margas cuando tú quieres, ni puede corregir o encauzar su actuación. Como director no tienes ningún control sobre él. No se le puede amaestrar. Va por libre y tiene peligro. Mucho peligro. Te puede herir y te puede matar. Es el que pone la emoción, el drama. Como escribió un crítico de principios del siglo XX, cuando un matador se perfila para matar, en los pitones del toro están colgados todos los dramas de Shakespeare. De ahí que las grandes películas taurinas son aquellas, o las buenas películas taurinas son aquellas en las que la corrida está firmada en directo. Ningún actor puede reproducir y ningún director puede conseguir el dramatismo del rostro de Luis Procuna. En Torero. Nadie puede trasladar a la pantalla los tres miedos del torero. El toro, el público y el miedo mismo. Si no lo firma en directo, y además con un problema, que nadie sabe cómo va a acabar la historia si se firma en directo. Si bien mal, regular, con una acogida, con una bronca, etc. En las películas, como ustedes saben bien, todo es mentira. En la corrida todo es verdad. Y además, como nos explicó muy bien el pintor de Lacroix, el tiempo no respeta a lo que hemos hecho sin él. Decía Rafael Azcona, un extraordinario guionista y gran aficionado a los toros, que el cine es imbatible en lo superficial. Y el toreo es en su esencia todo lo contrario a la superficialidad. Y eso es lo que hace, lo que le hace pelearse con el toro. El drama sexperiano es imposible si no se da en directo y a las cinco de la tarde. Y a ser posible en blanco y negro. El toreo, que como bien dice Fernando Trueba, es una traducción de la realidad y una huida de la realidad. El toreo es además una historia sin palabras. Lo que no significa que no tenga un lenguaje, un texto. Un texto algo brutal, inarticulado, primitivo, que se improvisa en la acción. Como nos explica Joyce Carol Oates respecto al boxeo, que también es un espectáculo extraordinario, pero para mi gusto muy inferior al toreo. En una corrida de toros, un hombre vestido de forma muy rara, extravagante, se enfrenta a una bestia salvaje con un trapo rojo sujeto por un palillo. Un hombre que no sabe, por mucho que haya toreado, por mucha que sea su maestría, lo que va a ocurrir. Como tampoco lo sabe el espectador. El toro no sabe quién es Enrique Ponce ni Morante de la Puebla. La corrida de toros es un lugar donde no existen las palabras y donde el tiempo además tiene otra dimensión, otro tempo. En una plaza de toros ocurren cosas imposibles de absorber y el espectador tiene que aceptar, sigo con Oates, que algo profundo está ocurriendo y que ocurre en un lugar donde no existen las palabras. Lo contrario del cine. El lugar donde solo existe la ley del toro es un lugar donde solo existe la ley del toro y la ley del torero. Un lugar de silencio, el silencio de la naturaleza antes del lenguaje y antes de todo. Un lugar muy alejado del cine, donde el tiempo, la emoción, el dolor se manipulan en el set y en la sala de montaje. No hay ningún espectáculo. Estés a favor o en contra. Como una corrida de toros. En su arcaísmo, en su verdad, lo que hace casi... Es su arcaísmo, su verdad, lo que hace casi imposible manipular su esencia. A no ser que los filmes en directo, con toda su pureza, como hicieron muy bien los directores antecitados y ahora, para mi gusto, hace muy bien Víctor Santamaría. Dicho todo lo anterior y a pesar de todos los pesares, creo y espero que en algún momento alguien hará una película de toros que contradiga todo lo que he expuesto. Yo mismo llevo 30 años intentando hacerla y en algún momento creo que la podré hacer. Porque al fin y al cabo, y ya termino en palabras del poeta René Char, el águila está en futuro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.